En el pizarrón, que tú tienes nombre de este huevón No hables de los Simpsons, cabrón Que yo te hago el sexo en sing-sax y toco el saxofón Si te conviene y rima, puedo soltarte miles Yo no suelto punchline, yo suelto misiles El milo pone killer, el billo en el billo soy un killer ¡Lepo! 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 ¡Aquí va aquí! ¡Lepo! ¡Ya estamos! ¡Lepo! ¡Lepo! ¡Y yo voy a sacar mi primer pollero! Melvin la cura va contra Raffer ¡Lepo! ¡Asesinato en la casa! ¡Lepo! 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 Luego 8x8, 2 minutos, 3 intervenciones 8x8 ¡Lepo! 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 con pase, que es que tu no puedes tirarme todo tu rima porque que es tan podrida, y tu estas como en nota, pero aqui no encontras la salida, como tu quieres venir de nota que un fucking profesor de la tanda esta en vida, un poco de que no tiene leve y contra mi, este es un despedido, osea te sacaron de la company, y sabes que aqui yo voy a full, por eso noto pana que tu no estas cool, y cuando hablo de la company no es una compañia si no te revio, y se lo damos en 3, 2, 1, despierta a los, no puedo matarte, convertilo a mi hermano, y lo hago y te dejo chiquito, ooo, que tu rapeamos y con el tiempo te volviste favorito, ooo, que pongo te quito, te doy tu taquito, que yo no invito, me dame bien la cara rapper, como tu atuendo, te hago la vida cuadrito, ooo, mira como entro y como desplego, tu no puedes conmigo mi amigo, a ti a tus amigos no chupan el huevo, ooo, que tu rapeas, pues vendilo de nuevo, ni con el tamaño de tu tenis puedes pisar mi ego, ooo, que tu eres tan defendida, panita, soy directora, ooo, que lo acumulo y tambien lo hago con calidad, yo puedo matarte con cautela, con el videquiller lo hago a capela, que se siente que Val Simpson este quemando tu escuela, y así es que Melvin viene, viene con el flow que te conviene y rima, puedo soltarte miles, yo no suelto punchline, yo no suelto misiles, Melvin lo pone killer B, yo en el B soy un killer, esticamos les doy la maine ya lulepes tu coja la recording taking en las primeras a la ves de unos papeles, que tienen que tomar las primeras a los papeles, y publicando sobre la 270 sobre la quarter ¿ciendrán? creo que tenemos la información de los museles que públicos, esto es uncito movimiento, ¡Mátalo! ¿Cómo es formato? El mismo. ¿Habla de todas las respondes? ¡Señorados en 3, 2, 1! ¡Mátalo! Para ver que lo oyó. Aquí los manegas, ya te enseñé que no tenemos comparación. Yo soy peyente porque sí, ya sabiste por qué que soy campeón. ¿Quieres venir a presumir? Me sigo rapeando, killer con el vino. No puedes ni tampoco competir. El pilo no puedes venir contra mí. Baby viene con un flow demasiado novenente. Que yo te puedo matar y también lo hago delante de tu propia gente. Yo puedo matarte estúpido porque no traes de tu mascota. Ya terminé contigo, me faltan tus amigos para cerrarle la boca. ¡Oh, shit! Voy a darle lo que le toca. Tú quieres subirte al ritmo más bing bing. Te toca conmigo y en esto la roca. ¡Oh! Como te dije ahorita, maneja Melvin. Entra no da break. El Rey Misterio anda por ahí. Yo soy el que hace el 9-16. ¡Oh, shit! Dame la luz que es la última. Tranquilo que Melvin va. No te puedo matar pero en el boom va. Te toca a ti contestar pero tú no sirves, camarada. Y si no te pude contestar simplemente fue porque no dijiste nada. ¡Ah! Cambio. ¡Nada! Cambio. ¡Nada! Pero tú no cantas. Sabes que tengo rima buena, por eso es que tú la chantas. ¿Cómo? Es que tú eres un fan, por eso a ti te forma fanta. Que es porque tú eres campeón, porque a KD te le falló la garganta. ¡Y объ! E sini P, pib, vomé tele. Pib me drin pie. Pib, su aunque te mantén. No hables de killer, que soy Aquile, por eso te digo buen fan, yo soy Akile Correa y Akile Correa Jenkins. ¡Miss of Song! ¡Oh! Tú no puedes conmigo, ¿cómo dices? Que tú tienes letras para compararte a mi amigo. Tú dices que, que yo las tengo escritas, que tú eres Balsinzo, que tú eres el campeón, claro que tú eres Balsinzo, porque tiene toda la rima escrita en el pizarro. ¡Ahhh! ¡Última! 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 ¡Ahora me da la última! ¡Eso acaba el castigo! ¡Hasta el dijo diablo! ¡También lo dijo este amigo! ¡Ah! ¡Porque el que esta aqui sabe que esto! ¡Y acabando contigo! ¡Bien! 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 ¡Picante! ¡La bajita batalla! ¡Y vamos tú! ¡Muey! ¡Muey! ¡Ey! ¡Eso es disparate! ¡Lente! Seguimos con el 8x8 Bartes Rapper Termina Melvin Tres intervenciones 8x8 Tres Rapper ¿A la orden de Killer Luis? ¡Killer! ¡Killer! ¡Suéldalo! Chema ¡Controla tu equipo que esta llorando! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Y se lo damos en tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tai! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Y se lo damos en tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Mátalo! ¡Ey! Te pasaste payaso Porque a el de boca tu le tiraste un pedazo Si el esta ofendiendo a este fucking fermazo No lo ofenda tu que despues no llueve los botellazos ¡Oh! Lo que es que tu no puedes contra mi No me digas disque que ganas si ¡Ah! Tu tipo sabe que tu no coges un beat de Killer-B ¡Ou! …de Killer-B que tu la razo No puede ganarme maricón en la competición Que soy Paul Simpson, tienes razón En mi pizarrón tengo tu nombre, el de Limba y el de Tepanzón ¡Oh, shit! Que lo pago, mira como timbago, propago y me cago en sí Puedo matarte donde quiera que tú quieras Inclusive si me pones un videkiller beat Un videkiller beat en el pizarrón Que tú tienes nombre de este huevón No hables de los Simpson, cabrón Que yo te hago el sexo en C-Sax y toco el saxofón ¡Oh, shit! ¿Cómo puedes comer cabeza? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Dámonos en tres, dos, uno! ¡Pues mátalo! No queda otra, no te vayan risa Me falta todavía pa' darte paliza Y tampoco te conviene que hablarme de los Simpson Si anoche la jeva tuya le dejé la nalga lisa ¡Oh, shit! ¡Ah, shit! ¡Eh, eh, eh! ¡Tienes tigre tanto! ¡Dámonos en tres, dos, uno! ¡Pues mátalo! ¡Oh! Me habla de malga lisa y de brisa Yo llego y me lo robo ¡Oh! Al final no puedes conmigo Porque hoy como Maggi se chupa el bobo ¡Oh! ¡Oh! Te tranquilo mío pa' que lo entiendas ¡Cómo! Y me recomiendas y te puedo matar ¡Ay! Lo mismo es radiactivo como en la planta de Homero Pero yo te radioactivo con mi rap ¡Oh! 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 No me quieren derrumpir ¡¿Cómo?! Yo puedo matarte encima del beat Porque ninguno de tus panas lo puede hacer así ¡Ah! ¡Ah! ¡Shit! Pero pa' eso estoy yo ¡¿Cómo?! Para demostrarte que yo soy duro Que en el Big Bo ¡Oh! Que tú me hablas de Maggi No me pareces guabón No hables de Maggi Que yo soy completo Pues tengo el sazón ¡Ah! ¡Ah! No te mato Sabes que desafina En el recul tu no eres un gallo Eres Doña Gallina ¡Ah! Por eso es que mi rima conecta Otro punchline te tiro Porque rapeando soy una sopa de letras ¡Ah! 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 ¡Oh! Si tú quieres pide relevo ¡Ah! Día a tu equipo lo vuelvo un cebo Doña Gallina es DDM Por quien me eligió Y allí puso un huevo ¡Ah! 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 Falta otra ¡Ah! Date tranquilo compa y que hoy te dejo yo ¡Ah! Y te mate encima de la pita ¡Cú! Tengo tanto canzón maricón Que parece como que me patrocinó la super gallinita ¡Ah! ¡Tiempo! 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 ¡Un aplauso! Vamos con el último formato 4x4 Falta Melvin Termina Rapper ¡Ah! ¿Quiere el B? 4x4 4x4 Mientras tú termina él ¡Dejolle! ¡Chile! Voy a llevar a usted ya hoy ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Oh! 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 No saben de nada camaradas Pues siempre yo entro y lo cacho ¡Ah! ¡No pueden ganarme encima del trap Pues los puedo matar hasta borracho ¡Oh! ¡De qué me van a hablar Si yo se más que el libro Nacho ¡Ah! Me siento como Rochi Pues siguen siendo mis muchachos ¡Oh! 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 Porque yo lanzo un rap talcón Hablé de borracho que yo soy Jackie Chan y borracho Peleo mejor Tú puedes ser Jackie Chan delante de tu fan Pero no puedes comprar un link Te puedo matar encima del beat Ven killer de nuevo ponme el beat Y tú ni limba ni encima del drive No me veo a ganar pues no lo haces así Cambio, cambio No era tan literal Lo que den Red Bull no respeta a los patrones Porque sabes panita que yo tiro la rima Que te compara Esto no es Red Bull, aquí si te pasa de los patrones Univel te para Quiero que te puedo matar y lo hago encima del drive El pana tuyo está contento Cree que tú lograste lo que él no ha podido lograr Eso no va a pasar Yo te puedo matar Tú que sabes que tu nivel era alto Lo siento por ti porque eso no es verdad Eso, nueve, da, te mando Pa' de fe, a que tome, tome Diablo, la, mori, ten aterrizaje Tú no puedes conmigo Porque te hice disque Que eso le cabe a él Y lo que tú dijiste a Yankee One También le cabe el mensaje Ok, tranquilo manega que tú No eres inteligente, no eres inteligente Yo tengo el flow que entra y suena potente Suena potente Tu flow es transparente Tú mencionas a Yankee One Lo que no es tan presente Lo que no es tan presente Lo que no es tan presente Yo te saco en la lista, teacher Te quedaste ausente Claro que si manito Que mi flow es transparente Mi flow es nivel dios No se ve, pero se siente ¡Tiempo! ¡Sí! ¡Gente! Un aplauso para esta batalla, gente Un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso ¡Llegamos al final de esta batalla! Ustedes saben Comenten cuál fue el que mató Cuál fue el que le gustó Y seguimos con las otras para el canal de BBM ¡Uni uno! ¡Estoy grabando! ¡Fuego! ¡DM! ¡DM! ¡Gracias! Con el cuaderno Cinco de ellos En el nombre Y que ellos los pongan ellos mismos ¡No, no, no! ¡Uni uno! ¡Uni uno! ¡Uni uno! ¡Meta el uno y el otro mete el otro! ¡Mas nunca pare! ¡Como es lo que tú quieras! ¡Piedra y papel lo tienes! ¡Sí! ¡Ey! ¡Llegó el tú! ¡DM! ¡Llegó el tú! ¡Está ahí ya! ¡Uy! ¡Pero Traffic! ¡Llegó! ¡Optimus Prime! ¡Vано aquí adelante! ¡Optimus Prime! ¡Están llegando! ¡Chin a chin! ¡Yo los transforme el mio! ¡Tá no voy a Beim January! ¡WUY! ¡B江wiekord!" ¡O�� lux! ¡ 그거 Mülla! ¡WhoLE brainstorm! Little women ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Once a chino! ¡WUY! ¡Vamos a esto! ¡Estamos reno! ¡Yo no voy a Paramax! Yo estoy grabando y no voy a Paramax ¿Dónde está? ¡Hola! ¡Frecuencia a la brega! ¡La plata! ¡Frecuencia a la brega! ¡Frecuencia a la brega! ¡Frecuencia a mí! ¡Ese es suave! ¡Ese es suave! ¡Y este es Poppy el diablo! ¡Lo mío que lo que es! ¡Ese es héroe de nosotros! ¡Ese es héroe de nosotros! ¡Chema! ¡Y ese es Poppy! ¡Y ese es Poppy! ¡Felta a un montón! ¡Felta a un montón! ¡Siguiente! ¡Es una carrera que va! ¡Un millón! ¡Ese es Miguel y me elegí acá! ¡Escúchame, escúchame! ¡Eh! ¡Exacto! ¡Sácalo! 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 ¡Sócalo rápido! ¡Sócalo rápido! ¡Sócalo rápido! ¡Brape! ¡Algantón! ¡Gracias!